Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y hace unos días comentamos un cambio que podría llegar a Rainbow Six, que se enseñó y se presentó de manera oficial en la presentación y la revelación del año 7, por eso estáis viendo en pantalla, pues en este caso, mi yo de hace unos meses reaccionando a lo que era la presentación, he encontrado este vídeo en otro sitio, así que pues toca reaccionarlo en mi propio directo. Pero lo que os digo, hace unos días, hace dos días, publiqué en el canal un vídeo de una nueva utilidad, de un posible rework de Jagger que podría llegar a Rainbow Six en este, bueno, en estas tres temporadas que quedan sin contar Demon Veil. Eh, más que nada, ¿por qué digo de que podrían llegar? Bueno, porque estos cambios que se anunciaron como fanart, la gran mayoría, eh, han acabado saliendo. Estamos hablando de que se comentó como fanart, como posible rework, el degollo, y ha acabado saliendo para esta temporada Demon Veil. Se comentó como fanart, como rework, eh, en este caso a Bandit, y ha acabado saliendo para esta temporada Demon Veil. Y sinceramente, yo desde hace ya unos cuantos días quería hacer este vídeo porque hay algún que otro fanart, algún que otro cambio que también presentaron de manera oficial, que vamos a repasar en este caso, entre Cero y Dokkaebi, bastante interesantes. Y como digo, primero, vamos a verlos, eh, y ahora pues nos iremos a una partida para que el vídeo no se quede tan corcito y os comento un poco cómo está yendo todo esto y también mi opinión sobre, eh, lo que vamos a ver a continuación. Así que nada, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Eh, como digo, esto es la reacción, eh, a lo que es la presentación. Así que vamos a ver qué tal. Aquí estamos comentando lo del tema de rework de Goyo. Y, lo que vamos a ver a continuación es un cambio para Cero, eh, que a día de hoy no sé si está dentro del juego. Quiero decir, yo estoy haciendo este vídeo, eh, más que nada porque lo quería hacer, no quería simplemente subir el vídeo de Thatcher, de esta nueva utilidad, PM y todo esto, lo tenéis abajo en la descripción por si le queréis hacer un, eh, por si le queréis echar un vistazo. Pero, eh, estos cambios que voy a comentar, no sé si están dentro del juego, ahora los veremos. Yo diría que no, pero aquí comentan un posible cambio a Cero para que dure un poco más lo que es su habilidad, que es que en este caso su, eh, cámara, por así decirlo, no, eh, atraviese las paredes reforzadas. Como ya sabéis, Goyo a día de hoy, si pone su cámara en una pared reforzada, eh, la traspasa, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto lógicamente es bueno para Cero como tal, pero también es malo para Cero a la vez por el hecho de que pueden romper los defensores mucho más rápido la habilidad, ya que cuando Cero está utilizando su propia cámara, pues sale un rayo amarillo, un destello amarillo bastante, bastante claro. Entonces se ve bastante fácil y se rompe muchísimo. Entonces, este cambio, no sé si está a día de hoy en Rainbow Six, yo diría que no, pero, eh, como digo, ahora le echaremos un vistazo. Y luego hay otro cambio para Docaevi, que la verdad es que está bastante, bastante interesante. Bueno, aquí lo que estáis viendo es el cambio de Bandit, que como bien, eh, sabéis, ha llegado para esta temporada, eh, Demon Veil. Y aquí lo comentan sobre Docaevi, básicamente lo que dicen de Docaevi es que una vez el personaje esté muerto y quede en este caso su teléfono móvil, ya sabéis que a día de hoy Docaevi puede, en este caso, hackear las cámaras de un operador que haya caído muerto, eh, con su teléfono móvil. Pues bueno, eh, esto también se utilizará a la vez para, en este caso, cuando tú llames con la habilidad de Docaevi, el teléfono móvil del operador que esté vivo-muerto sonará. Como ya sabéis, a día de hoy las llamadas de Docaevi funcionan de tal manera de que siempre sonarán si no estás cerca de un mute. Pero, eh, diría que a día de hoy las llamadas de Docaevi no llegan a un teléfono móvil de un operador defensor que esté muerto. Entonces, como digo, la verdad que esto sería un bufeo tanto para, eh, cero como para Docaevi. Bastante, bastante interesante. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Ahora vamos a pasar directamente con una partida rápida, eh, para, bueno, ver estos cambios. Yo diría que a día de hoy no están y que muy probablemente acaben llegando al juego como ha llegado el reward de Goyo y el reward, en este caso, de Bandit, como también la nueva utilidad de Thatcher que comentamos hace unos días. Así que, amigos, amigas, no me voy a entender mucho más. Ya literalmente me estoy quedando sin voz. Ahora os comentaré el por qué. Pero bueno, vamos a pasar directamente con la partida. Seguimos comentando un poco de esto. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Dejad un like, una suscripción y vamos a pasar directamente con el game. Vea, va. Vale, gente, pues ya estaríamos por aquí. Vamos a empezar a jugar, eh, con... Vamos a empezar a jugar con cero. Venga, va. Vamos a empezar a jugar con cero porque yo creo que es el personaje con el cual podemos detectar más rápido si realmente le han hecho el cambio este o no. Porque la verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea si estos dos cambios están ya en Rainbow Six. Pero, amigos y amigas, como bien me podéis notar en la voz, eh, sigo estando malo, ¿vale? Hoy he ido al médico. Y, bueno, os podría contar la historia entera, ¿no? Porque la verdad que mi vida esta semana no está teniendo ningún tipo de sentido. Pero, pero bueno, simplemente voy a ir por lo rápido, por lo resumen. Y es que me han dicho que tengo un virus de garganta, ¿vale? Me han dicho que tengo un virus de garganta, que básicamente lo que me da ese virus es dolor de garganta, lógicamente, fiebre, bastante fiebre, tos y mocos, ¿vale? Todas esas cuatro cosas. Es lo que me da la puta garganta esta de los cojones. Es como si la tuviese inflamada. Tengo como pocas placas de pus. No tengo muchas, pero tengo unas pocas. Es un virus normal. La verdad, de hecho, ha sido muy curioso porque mi madre ha ido a la farmacia esta que... Bueno, a la farmacia a comprar los medicamentos y tal. Y precisamente el hijo de la chica de la farmacia le está pasando exactamente lo mismo. Pero es que lo más curioso de todo esto es que yo creo que esto lo ha decidido alguien. Quiero decir, literalmente alguien ha decidido que esto... Yo es que soy muy paranoico con este tipo de cosas. Yo siempre, yo creo en el destino, ¿vale? Yo literalmente creo que si algo pasa es por algo. Siempre, en todos los sentidos, ¿vale? Es que literalmente yo creo que alguien esto quería que me pasase, tío. Yo creo que alguien quería que... No sé, que literalmente mi vida se me complicase en muy poco tiempo. Literalmente, tío, estoy en exámenes finales. Estoy en época de exámenes finales. No sé si lo sabéis, pero literalmente me quedan dos semanas de clase contando esto. Y literalmente voy tieso a las clases. Quiero decir, voy literalmente tieso. Parece ser que alguien, pues yo qué sé, no quiere que... No sé, no quiere que me vaya bien en los putos estudios. La verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Pero sobre todo con YouTube, tío. Estoy en literalmente uno de mis mejores momentos de YouTube. En todo lo que llevo. En YouTube, literalmente en uno de mis mejores momentos, tío. Y es muy fuerte, loco, que justo ahora, cuando más focus tengo que estar con YouTube y cuando más focus tengo que estar con todo en general, tío. Me esté pasando todo lo que me está pasando, tío. Es increíble. Bueno, vamos a ver si esto... Sí, vale. Esto no lo han metido todavía, ¿vale? El cambio de cero todavía no lo han metido. Vale. Así que eso nos lo confirman. Ojo porque la... Vale, ok. Ok. A ver. Y nada, simplemente eso, ¿no? Que literalmente alguien me ha mirado mal y ha dicho tú. Literalmente en estas últimas semanas, que son las más importantes de todo el año. En los estudios y a nivel de YouTube personal con todo esto. Son las más importantes para ti, pues son las que más difíciles vas a tener. No podrían ser como todas las semanas, todos los meses que he pasado en este año. Literalmente porque este año, bajo mi punto de vista... Bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? Ha sido un año súper tranquilo. Ha sido un año muy lineal en el sentido de que, por lo menos en los estudios, no he tenido problemas algunos. No he tenido complicaciones algunas, ni nada por el estilo. Y justamente ahora, cuando llega la época más importante, la época de los finales de exámenes y demás. La época donde más me tengo que centrar, por así decirlo, en estudiar y prepararme el contenido bien los fines de semana. Para poder, en este caso, organizarme bien con los estudios y grabar todo lo que quiero y publicar todo lo que quiero, aunque esté estudiando. Y precisamente en esta época estoy tan apurado, por así decirlo, que me quedan dos semanas de clase contando esta semana. Es cuando me pasa todo esto, bro. Es que a mí me han mirado mal, tío. A mí me han mirado mal, tío. Me han mirado mal. A mí me han deseado que me pasase esto, te lo juro. Tío, es increíble, macho. Es increíble, de verdad lo digo, ¿eh? A mí alguien, una persona, estaba deseando o quería que me pasase esto, tío. Que se me complicase mi vida en las últimas dos semanas que me quedan de curso, tío. Porque, sobre todo, es con el tema de los estudios. A mí me jode con el tema de los estudios y también con YouTube, cojones, tío. Que yo tengo que llegar al punto de estar un día, dos días sin hacer vídeos porque es que no puedo hablar, tío. Porque estoy todo el día en cama. Estoy todo el día intentando dormir, que ni puedo dormir. Así que ya no es por el tema de los estudios. Es por intentar llevar el equilibrio que he llevado en todo un año, tío. Ahora llego y no lo puedo llevar, ¿entendéis? Tipo, no puedo estudiar, no puedo grabar vídeos. Tío, porque estoy en la cama, tío, con 40 de fiebre, con un dolor de garganta que no puedo ni beber ni agua. Es increíble, tío, es increíble. Y que me pase esto justamente ahora, bro. Es que no tiene sentido, tío. No me podría haber pasado un mes antes o lo que sea. No me podría haber pasado nunca porque es que yo no me he puesto malo en todo el año, tío. No me he puesto malo en todo el año y para una vez que me pongo malo, tío, me pongo de esta manera, tío. Es increíble, tío. Es increíble. Yo, de verdad, que no entiendo este tipo de cosas, tío. Cuando mejor contenido estoy haciendo, cuando mejor me están yendo las cosas, cuando más feliz estoy conmigo mismo, con todo, tío, se va toda la mierda, tío. Es increíble, tío. Y es de verdad. Es asqueroso, tío. Es asqueroso. Pero bueno, que no, no sé. No sé cómo llevar todo esto ahora, ¿sabes? No sé cómo organizarme estos días. No sé, ¿sabes? Tengo que ir a clase, aunque esté malísimo, con muchísima fiebre, porque tengo que ir a clase, porque me quedan menos de dos semanas de clase. Tengo que subir vídeo, porque bajo mi... Es que es una obligación para mí subir vídeo todos los días, subir dos vídeos al día y... Joder, verme incapaz es súper... ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, quiero hackear ese teléfono. Quiero ver si ese teléfono suena. A ver. Vale, ese teléfono no suena. Vale, pues los dos cambios no los han metido, ¿eh? What the fuck? ¿Qué haces ahí, hermano? Subido ahí como un puto... Wow. Qué cerdo, tío. No estoy yo para esto ahora, tío. No estoy yo para esto ahora, la verdad. Ganarme 3-0, si queréis. Tipo, es increíble, de verdad, ¿no? Me han mirado mal. Me han echado el mal de ojo, tío. Me han echado el mal de ojo. Qué mala semana estoy pasando, gente. La madre que me parió. Qué mala semana estoy pasando, tío. Es que... Es que de verdad, tío. Qué mala semana, tío. No puedo dormir por las noches. No puedo hacer nada. Es lo que os digo. Mis días son de literalmente estar en la cama todo el día. Sin poder hacer nada. Yo quiero hacer cosas, pero es que no puedo. No, porque es que no, no. Estoy todo el rato cansado. No, no. Es asqueroso, tío. Es asqueroso. Y justamente me pasa esto ahora. Quiero decir... Es que cuando más focus tengo que estar con todo en general. Con lo que siempre he estado y con lo que siempre he encontrado como un equilibrio. Que son los estudios y YouTube, ¿sabes? Pues cuando más focus tengo que estar con todo en general. Tío, que esta temporada de Monbel a mí ha sido una de mis mejores temporadas a nivel de volver a sentir de que... Tío, estoy haciendo las cosas bien. La gente lo agradece. La gente vuelve a ver mis vídeos. Se suscriben un montón de peña al día. La gente apoya muchísimo a los vídeos. Es un asco, brother. Es un asco. Te sientes como una mierda, tío. Te sientes como una mierda porque ya son 3-4 años sin fallar un puto día. Y que tengas que fallar por algo que no depende de ti. Por algo que te ha llegado por la cara, tío. Es una mierda, ¿sabes? Es una mierda. Y ya me está doliendo que flipas la garganta, tío. Es que... De verdad. Es que no puedo ni beber ni agua, tío. Se me dificulta beber agua, tío. He perdido, chavales, para que os hagáis una idea. He perdido casi 3 kilos. Desde el sábado. Por no comer nada. Literalmente. Hoy, claro, hemos ido al médico. Me ha recetado unas medicinas y demás. Estas medicinas que me ha recetado son mejores que las que me he tomado. Yo estoy empastillado, chavales. Yo me tomo 4 o 5 pastillas al día cada 6 horas. Estoy empastillado, loco. Es que la madre que me parió, tío. Es que me entran ganas de llorar, tío. Te lo juro, ¿eh? Joder. Estoy empastillado, tío. Estoy empastillado porque es que si no... Rabio del dolor, tío. Me pongo a llorar del puto dolor, tío. Te lo juro, ¿eh? Es que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad, tío. Y justo me tiene que pasar ahora, tío. Ay, de verdad. ¿Cuántas veces me he preguntado esto ya, amigos? Joder. Ay. Dios mío. Pero bueno. Yo qué sé. Es lo que hay. Es lo que toca pasar. Se sufrirá. Para aprobar los exámenes finales. Se sufrirá. Para seguir creando contenido. Seguir intentando crear el mejor contenido de Rainbow Six. En España. Que bajo mi punto de vista, en estos tres meses de temporada, creo que soy el que mejor lo está haciendo. Y ya está, tío. Ya está. Así que toca pasarlo y ya está. Es lo que hay. ¿Sabes? Me ha tocado a mí. Como le podía haber tocado a otra persona. Me ha tocado a mí. Y ya está. Toca aguantarse. Y a sacarlo todo. Así que al final... Al final lo sacaré todo. Y al final saldrá todo bien. Porque soy Jesucristo y... Y ya está, ¿no? Pero... No me lo merezco, ¿sabéis? Tipo, no... Siento que no me lo merezco, tío. Siento que no me merezco lo que me está pasando, tío. Justo ahora, ¿sabéis? Tipo, no podría haber pasado esto... O más tarde o más temprano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me tiene que pasar justo ahora, bro. Cuando menos vídeos tengo preparados. Cuando más exámenes tengo. Me tiene que pasar justo ahora, bro. No me podría haber pasado hace dos semanas que tenía vídeos preparados para literalmente una semana o dos semanas de contenido. No me podría haber pasado hoy, tío. Me tiene que pasar justamente cuando tengo... Eh... Wow. Cuando tengo literalmente... Cuando no tengo literalmente contenido para subir. Cuando no tengo contenido para hacer nada. Porque este fin de semana no he podido grabar nada porque he estado malo. Tipo... Que me tiene que pasar justamente ahora. Pero bueno... Eh... Que yo que sé, chavales. Que... Yo que sé. Que al final es lo que os digo. Me ha tocado a mí pasarlo. Toca pasarlo y ya está. Y... Y ya está. Es lo que hay, la verdad. Es lo que hay. Yo espero... Que por lo menos el viernes me han dicho que... Que la fiebre y todo esto, el virus este, pues dura aproximadamente siete días. Así que yo espero que el viernes, pues ya me encuentre mejor. Eh... Pueda estudiar. Porque la semana que viene tengo cuatro exámenes muy importantes. Y... Esta semana tengo dos. Pero bueno, yo que sé. Eh... Eh... Se sacará. Se sacará como si pueda. Como digo, espero ya este viernes poder estar bien. Poder grabar lo que tengo que grabar. Eh... El sábado tengo una cena... Que ya veremos si voy o... Tengo una cena de... Joder, con... Tengo una cena de familia, básicamente. Y... Y veremos a ver si voy. Porque... Es que no tengo nada preparado. Quiero decir. No, no me he preparado absolutamente nada. Tengo que estudiar. Tengo que grabar. No tengo nada preparado. No tengo nada hecho. Porque no he podido hacerlo. Y... Ya está. Tipo... No sé. Eh... Así va mi semana. Así acabará mi semana. Yo espero que acabe mejor que... Que como ha empezado. Porque la madre que me parió. Pero bueno. Un placer como siempre, chavales. La exugredición se realice. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ya hemos visto. Ya hemos comprobado que estos dos cambios todavía no han llegado al juego. Así que estaros atentos. Porque muy probablemente vengan para estas próximas temporadas. Un placer. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.